¡Hola a todos! Yo soy Alexa de Catwalk y estoy súper contenta de estar con ustedes una vez más en otro videito especial de regreso a clases. Y les cuento que el otro día fui con mis sobrinos a comprar útiles escolares y para los que siempre me preguntan, varios de ustedes me preguntan, Alexa, ¿pero dónde se compran las cosas? Bueno, pues les digo que fuimos a Liverpool y yo quedé enamorada y encantada de los útiles escolares que ya había porque déjenme les digo que cuando yo iba a la escuela nada de eso existía. Hasta me dieron ganas de regresar a la escuela por los útiles tan, tan bonitos. Y mientras estábamos comprando, ellos me dijeron, oye tía, ¿pero tú como que qué nos recomiendas para el regreso a clases? ¿Tienes algunos tips, algunos consejos? Tú que ya fuiste a la escuela y fue como un, pero qué buena idea de video me acabas de dar. Así que ahí se me ocurrió darles los 7 tips para este regreso a clases y voy a usar los útiles escolares y ellos muy lindos me los prestaron. Vean mi sobrinita, la mochila que se compró de Shopkins porque ella es súper fan de Shopkins como algunas de ustedes, yo lo sé. Vean, la lapicera, la lonchera, vean estas libretitas que son así chiquitas y son apilables, están súper bonitas, plumoncitos estos que son lavables y vean, vean esto que son colores con punta extra fuerte para que no se rompan mientras coloreamos. Y mi sobrinito se compró esta mochila de Spiderman porque él es súper fan de Spiderman y de verdad que todas las cositas están súper, súper bonitas. Y ahora sí, sin más, vámonos con el primer tip de regreso a clases, espero que les guste. El tip número 1 es para organizar tu mochila. A nadie le gusta tener una mochila desorganizada donde no podamos encontrar nada. Vean todo el desastre que hay aquí, servilletas, papeles, porque no tenemos compartimientos para organizar. Así que empezamos. Para organizar, a mí me gusta muchísimo utilizar folders de este estilo, no tienen que ser folders aburridos, pueden ser de colores. Y yo te recomiendo utilizar folders para cada una de las materias y así puedas tener todo organizado, meter las hojitas, los apuntes, tareas de cada materia y vamos a empezar a decorar cada folder. El primero es una decoración súper sencilla y muy Tumblr y son una serie de piñas porque están súper de moda en Tumblr y las vamos a hacer en colores metálicos para que resalte sobre el color. Ahora vamos a empezar a dibujar nuestras piñas y lo vamos a hacer primero con lápiz y después a marcarlo con plumo en metálico. Vamos a seguir organizando y este folder les va a encantar para los que son fans de los unicornios y es súper sencillito de hacer. Y vamos con un tip buenísimo para organizar la mochila que a mí me encanta que es usar una carpeta. Pero esta carpeta no tiene por qué ser aburrida, tú la puedes decorar y personalizar como tú quieras. Vamos a decorarla con algo súper súper fácil de hacer en menos de un minuto. Yo lo único que estoy haciendo es dividirla en rayitas de 2 a 2 centímetros, lo hago por ambos lados, únicamente las voy a unir y a trazar sobre ella los dibujitos. Y listo, hemos terminado y como ven ya va a estar todo perfectamente organizado. Los folders los podemos utilizar para cada una de las materias. Y le vamos a asignar un lugar, lo mismo la carpeta para esas hojitas y esas cositas sueltas por materia mucho mejor organizado. Y también libros. Procura siempre traer los libros que vas a utilizar. De nada sirve traer cargando libros que no se van a usar. Y procura que los que utilices en las primeras clases sean los primeros que tú acomodes en tu mochila. Y no se nos puede olvidar nuestro estuche. Y vean esta cosita tan linda de Shopkins. Y miren la diferencia de una mochila bonita, bien organizada, todo clasificado y va a ser mucho más fácil que tú puedas encontrar todo en tu mochila. Tip número 2. Refrigerios saludables a la hora del recreo. Es muy muy importante que nos alimentemos bien a la hora del recreo, evitando cosas que nos hagan daño como productos chatarras. De hecho, yo leí un estudio donde dice que las barritas que contienen arándanos y pasas nos ayudan a la función cerebral. Nos ayudan a rendir mejor. También podemos tener galletitas de este estilo con granolas y se ven y saben súper súper rico. Y en cuanto al agua, es muy importante que nos hidratemos bien para rendir en clase. Y trata de que sea con agua natural y de frutas naturales. Trata de evitar también jugos muy azucarados. Y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor y saben súper bien a la hora del recreo. Tip número 3. Los básicos que debe de contener nuestra lapicera o estuche. Cuando yo iba a la escuela, a mí me gustaba organizar mi lapicero o estuche en dos. Donde en un compartimiento me gustaba poner todo lo que fuera lápices, plumas, colores. Por ejemplo, a mí me encantaba traer plumas. Pero también no solamente las típicas, la negra, la roja o la azul, sino complementarlo con algunas de colores. En este mismo compartimiento me gusta poner los lápices. Y aparte, me encantaba incorporar un pequeño kit de emergencia muy chiquito. Ya saben, con un alcoholito en gel que también iría en este compartimiento. Y unos pañuelitos desechables. De estos que vienen así en paquetito para mí. Es básico traerlo y también caben aquí. Y por último, si a ti también te gusta incorporar color a tus apuntes y con las plumas de colores no es suficiente. También un paquetito de plumones de estos de colores. Son súper básicos para anotar y darles color a tus apuntes. Y vean, estos son plumoncitos lavables. Están increíbles. Y acuérdate que para todas las que me preguntan. Oye, Alex, ¿es que dónde los compro? Están súper bonitos, el estuche. Acuérdense que los compramos en Liverpool para que tú también vayas por los tuyos. Tip número 4. Organización de apuntes y cómo apuntar en nuestras libretas y cómo recordar nuestras tareas. Como primera cosa, a mí me gustaba muchísimo cuando estaba en la escuela hacer títulos bonitos que se vean de colores. Una, porque yo así recordaba mejor lo que estaba estudiando, poniéndole algún color. Y dos, me motivaba mucho más tener un apunte bonito, organizado y ordenado con colores. Así me motivaba mucho más estudiar viendo mis apuntes completamente ordenados. Y dos, este tipo de libretitas son súper útiles para anotar tareas. Tienen el tamaño perfecto, son pequeñitas, no ocupan mucho espacio en tu mochila. Además, vean, está así siliconada. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, ya sea que nuestras tareas las complementemos con plumitas de colores o con este tipo de etiquetitas donde le vamos a poder poner que es importante. Por ejemplo, aquí poderle poner esta anotación importante. Como tip número 5, les traigo un pequeño life hack para que hagan una lapicera en menos de un minuto. Únicamente necesitan una bolsita como estas, que tienen este tipo de brochecitos en la parte de arriba para refrigerar alimentos. Y es lo único que van a necesitar. ¿Y cómo la vamos a asegurar o a decorar? Bueno, pues voy a utilizar este tipo de cintas que son duct tape o washi tape. Y también tengo estas que son decoradas o de colores y se va a ver mucho más, mucho más bonito. Y únicamente vamos a pegarla con este tipo de cinta y le vamos a dar la vuelta. Y miren qué sencillito y qué fácil. Acabamos de hacer un estuche, una lapicera. De verdad, literalmente. En segundos. 30 segundos fue lo que yo me tardé en hacer esto. Y se ve súper linda. Y ahora vamos con el tip número 6 y vamos a hacer un escondite secreto para el dinero. Y este escondite, solamente tú vas a saber que está ahí, es casi imperceptible. Vas a requerir una bolsita pequeñita de plástico como estas. O si no tienes, un sobrecito como este de papel pequeñito. El mío es un poquito grande, lo voy a cortar. Y lo que yo voy a hacer para unirlo de aquí, de esta parte que corté, es que voy a utilizar cinta como esta. Tú puedes utilizar una cinta adhesiva normal, pero a mí me gusta más de color. Listo, mira, completamente cerrado el sobrecito. Si tú te vas por la opción de bolsita de plástico, únicamente escondemos nuestro dinero ahí. Y ahora sí, les voy a enseñar en qué parte de su mochila van a esconderlo. Ahora, todo el secreto va a ser esconderlo en esta parte del cierre, pero ponerlo aquí. Muy pegadito aquí a la parte de arriba. Ahí vamos a pegar nuestra bolsita y la vamos a poner así. Aunque alguien te quiera hacer la maldad de abrir la mochila y ver qué traes ahí, generalmente o casi nunca va a haber esta parte de aquí, porque va a quedar completamente oculto. Y solamente tú vas a saber qué está ahí. Y empezamos con el último tip, el tip número 7, que estoy segura que te va a sorprender. Y son dos en uno. Uno para sacar punta a los lápices y que este tenga la punta lo más finita. Y qué hacer si se te olvida tu sacapuntas. ¿Con qué otra cosa puedes hacerlo? Y bueno, el primero sacaremos punta de nuestro lápiz como normalmente siempre lo hacemos. Les voy a hacer la prueba aquí en mi libreta del trazo. Un trazo ahí normalillo. Pero sabían que con una lima de uñas podemos hacer que la punta del lápiz sea mucho, mucho más finita. Y vean. Espero que la cámara se diga a apreciar, pero es mucho, mucho más finita una línea que la otra. En caso dado de que por algún motivo se nos haya olvidado, mete en tu kit de emergencia esta limita de uñas. Y si tu lápiz ya está súper chato, ya no tiene nada de punta, podemos hacer exactamente lo mismo. Y miren, el trazo ya está súper delgadito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!